Hola, buenas tardes. Agradezco a Fundación Chile la oportunidad de participar y contar nuestro trabajo. Se extrañaron mucho en nuestra oficina cuando armamos la presentación de que decidí, por esta vez, contar lo que hacemos. Siempre tratamos de despersonalizar el trabajo, orientarlo a los modelos. Pero como es una celebración, quiero contar algunas cosas que estamos haciendo porque cada día que pasa, soy, como decía el video, más convencido de que realmente la innovación es un elemento clave para el desarrollo de nuestro país y de la sociedad. Pero no cualquier innovación. Esa, la innovación con sentido. Innovación que no es solo para aquellos que pueden pagar por ella. La innovación nos va a permitir llegar con soluciones a aquellas personas que nacen, viven y mueren en la miseria. Vivimos una época increíble. Yo habría querido ser doctor en física. No creo que haya tenido las capacidades o no tuve la inquietud, pero siempre los he admirado. Agradezco a Dios que me tocó vivir una época en que el conocimiento está disponible. La tecnología y el conocimiento que hoy día tenemos a nuestra disposición nunca antes existió. Y además estamos interconectados con personas que a lo mejor nunca vamos a conocer. Esto es maravilloso. La astronomía nos muestra cómo ha sido posible llegar al límite del sistema solar o tener una máquina funcionando en la superficie de Marte. Sin embargo, la vida de los más pobres no ha cambiado. ¿Qué pasa? ¿Dónde nos perdimos? Yo entiendo la necesidad de investigar y avanzar y avanzar. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? ¿En qué momento tomamos la decisión equivocada que dejamos atrás a 5.200 millones de personas? Hoy día el mundo lo atraviesa una corriente de violencia, de inquietud, de efervescencia social. Es que son de izquierda, que son de derecha, que son anarquistas. ¿Saben lo que ha pasado a nuestro juicio? Que la tecnología ha hecho visible. La gente ha descubierto qué tan pobre es. Ha descubierto la desigualdad. Ha descubierto que aquellos como nosotros que tenemos más oportunidades nos hemos transformado en una comunidad de egoístas. Trabajamos por nuestros propios objetivos e ignoramos. Hemos aprendido a ignorar, a no sentir una realidad que hoy día se hace visible y es aplastante. En 1965 habían 3.300 millones de personas poblando nuestro planeta. Hoy día son 7.300. Obviamente un crecimiento exponencial de la población trajo muchos de los problemas que hoy día estamos enfrentando. Pero yo no soy experto en políticas públicas, la verdad soy experto en nada. Pero sí observo, pienso, todo el tiempo para entender por qué a mí Dios me permitió tener una vida tan feliz. ¿Por qué miro hacia atrás y a pesar de todos los problemas que tenemos como personas, solo tengo recuerdos felices? Y me doy cuenta que la población creció en 4.000 millones de personas. Es realmente impresionante, pero es mucho más impresionante, muchísimo más impresionante lo que nos dicen las Naciones Unidas. Que hoy día hay 4.000 millones de pobres en el planeta. Todos hablan de inclusión. La triste realidad es que hemos incluido a nadie. Un futuro mejor. Esta es una celebración. Son 40 años. Una institución que ha tenido un rol importante y que yo me imagino tiene un rol mucho más importante en lo que viene. Esta presentación no pretende deprimir a nadie. Quiero contar que nosotros, desde un pequeño centro de innovación, estamos haciendo algunas propuestas. Nadie nos ha pedido que las hagamos, pero creemos que es nuestro rol. Tendemos a pensar que los problemas que enfrenta la sociedad es por falta de recursos económicos. También usando cifras oficiales de la OCDE, nos damos cuenta que solo en fondos de desarrollo, de ayuda para aliviar la pobreza, en los últimos 36 meses se han gastado 479 billones. Y en total, sumando la filantropía, da 2,5 mil millones de dólares por día. Yo no he visto ninguno de esos dólares. Y cada vez se conocen más desastres, más sufrimiento por todos lados del planeta. Yo creo que por años hemos buscado las soluciones donde no están. Todo lo explicábamos con la economía, con el mercado. Después parece que descubrimos que todo se explica con la ideología y la política. Parece que no está ahí la cosa. Necesitamos hacer innovación, pero no innovación incremental. Los problemas ya nos superan. Debemos hacer cosas que nos permitan generar cambios radicales. Apelando a ese conocimiento. Apelando a las capacidades increíbles, infinitas que existen hoy día, si logramos entender y trabajar por una visión común. Una visión que nos interprete. Siempre estamos mirando, y es algo, yo creo que es un caso especial de nuestro país, hacia el pasado. Cuando miramos hacia atrás, nos cuesta nada encontrar lo que nos divide. Sin embargo, cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de futuro, cuando miramos hacia adelante, nos damos cuenta que todas las miradas son necesarias para construir una visión de futuro común. Que nos saque de adentro la creatividad, el conocimiento, la pasión, para trabajar por nuestro país y por la gente que tiene menos. Por lo tanto, creo que el problema es un problema de modelo. ¿Y qué estamos esperando? ¿Que alguien proponga un modelo? ¿Y por qué no lo ensayamos nosotros? Nuestra propuesta es que en este mundo lleno de tecnología, y también donde se ha visibilizado el problema social, donde se ha hecho evidente la necesidad, y ha surgido una marea de gente que está trabajando en el tema social, ¿qué pasa cuando nosotros buscamos la convergencia entre la innovación social y la innovación tecnológica? Y empezamos a abordar desde la ciencia, desde la tecnología, desde la innovación, esos problemas postergados por décadas. Se produce la innovación con sentido. Y hemos demostrado que es posible cambiar la aceleración con que se da la lucha contra la pobreza. Si nosotros graficamos hoy día cómo el avance tecnológico, no hay para qué dibujar ese gráfico, todos lo entendemos, es un gráfico vertical. Sin embargo, en un horizonte de 100 o 200 años, la curva de la lucha contra la pobreza, de sacar a la gente del sufrimiento, sigue tendida. Nosotros propusimos un modelo que lo llamamos el modelo de los objetivos integrados. Donde no le pedimos a nadie, no le estamos pidiendo a la banca que descubra el corazoncito, o a la minera que descubra que tiene que hacer un rol. ¿Por qué cada persona, cada uno de nosotros tiene un rol? Trabaja en algún lugar y hay un mandato para eso. Pero ¿qué pasa si inventamos un modelo que permita que cada uno trabaje por su propio objetivo? Pero que actuando en forma colaborativa y articulada de forma tal, que el impacto colectivo que generemos entre todos quede radicado en el más vulnerable. Empiezan a pasar cosas maravillosas. Nosotros desde la fundación, y le voy a cambiar el nombre, le pusimos Fundación Alfredo Solesi porque sonaba bien FAS. Ahora quiero cambiarle el nombre, pero lo que estamos pensando es que es inevitable que cuando uno piensa que ha dado con algo, todo cambió. Y esa velocidad sigue aumentando. Por lo tanto, hemos decidido que el cambio debe ser constante y que debemos estar preparados para justamente crear modelos que permitan o faciliten la adaptación al cambio. Pero con un sentido. Hablar es fácil. Nosotros lo hemos propuesto y hemos sido capaces de materializar varios proyectos. A mí se me conoció cuando hicimos visible el tema del plasma. Sin embargo, tenemos varias tecnologías y hemos probado el modelo en distintos escenarios. Nosotros hemos estado trabajando gracias a un subsidio que nos dio Corfo hace unos años atrás en un consorcio de superconductividad. Tomamos la superconductividad que era una apuesta o una promesa que ya tenía más de 100 años pero que no produce ningún impacto. Ningún impacto para aquellas personas que hoy día sufren. ¿No será el momento de buscar alguna aplicación real? Y empezamos a buscar cómo hacerlo. El plasma nos dio tribuna. Nos empezaron a... a escuchar. Primero por el plasma mismo, que era un dispositivo que tampoco tiene, como el inodoro, partes móviles. Pero lo que hace es que por un extremo entra agua con virus y bacterias, los mismos virus y bacterias que matan a un niño cada 21 segundos y por el otro extremo sale agua segura. Se puede tomar en forma inmediata. Esa transformación ocurre en flujo continuo. Con un octavo de centavo de dólar se puede sanitizar un litro de agua y ocurre solo en 25 milisegundos. ¿Por qué estamos nosotros en Viña del Mar? ¿Por qué no lo inventaron las grandes corporaciones? ¿Será a lo mejor porque el usuario de la tecnología no puede pagar por ella? Al principio nos hicimos conocidos por haber creado este aparato. Y después empezaron a preguntarnos y a llamar la atención lo que estábamos haciendo con él. No vendimos las patentes ni las licenciamos. Decidimos tratar de responder otra pregunta que surgió. ¿Qué quiere Dios con nosotros? ¿Por qué permitió él que nosotros generáramos una tecnología? Dijo el Washington Post o el Wall Street Journal. Puede generar un multi-billion business. Pero no dijo nada que podíamos salvar millones de personas. Y decidimos emprender. Por ahí estaba Julián Ugarte lo vi que él nos ayudó a encontrar la primera comunidad pequeñita. Llevamos donde la gente más pobre que no tenía un baño no tenía agua potable. Hablamos con los pobladores y le dijimos miren esta tecnología si se vende algún día cuando esté obsoleta les va a llegar. ¿Qué les parece si la tratamos de probar acá primero? No queremos que ustedes sean conejillos de Inde. En ningún caso queremos probar que ciencia y tecnología deben conversar. Ese piloto fue exitoso y nos permitió luego con la ayuda del gobierno la propia presidenta Bachelet concurrió en la inauguración con el Ministerio de Desarrollo Social y lo escalamos a situaciones de alta vulnerabilidad. El BID estuvo monitoreando esto durante cuatro o cinco años auditando los equipos los consumos la calidad del agua hoy día estamos con el BID en un programa de esto por toda la región pero a mí me hace sentirme orgulloso y no quiero ser autorreferente siempre hablamos de Chile del modelo chileno del dispositivo de agua chileno pero la verdad que hemos sido capaces de poner a Chile liderando una nueva categoría de la innovación con sentido en pocos días más llega una delegación de seis científicos de un país extranjero nos encargaron a nosotros a nuestra fundación que imagináramos el mundo árabe post petróleo desde la óptica de la innovación bueno le dijimos que no éramos una universidad no éramos un centro de estudios insistieron hicimos una propuesta la aprobaron ahora vienen a verificar si le encuentran realmente el sustrato científico a todos los proyectos que estamos desarrollando si no pasa nada yo voy a estar en paz porque es un esfuerzo muy serio por lograr algo con ellos pero si no pasa qué pena porque hay millones de personas que podríamos afectar pero confío en que va a pasar lo que tenga que pasar hace pocos días atrás el jueves de la semana pasada en Washington el modelo de los objetivos integrados llama a integrar capacidades para aumentar eficacia aumentando eficacia para aumentar escala la pobreza ya está escalada propusimos hacer un modelo de gestión distinto que aumentara la eficacia de los esfuerzos existentes la OCDE publicó que con 500 millones de dólares le llevan agua a 1.100.000 personas 455 dólares por persona por lo tanto no le llevan agua o a un ritmo muy lento nosotros dividimos 1.100.000 personas por el costo de nuestras unidades el costo actual ni siquiera está todavía con volumen ir a bajar el costo y nos dimos cuenta que podemos llevarle agua a la misma cantidad de personas pero con solo el 20% de la inversión y lo propusimos a grandes actores internacionales y el jueves pasado se lanzó en Washington la plataforma de innovación con sentido que busca movilizar recursos parte de esos 2.5 billions que se gastan en el mundo por día hacia ciertas verticales y tratar de generar un impacto mayor en un menor tiempo cuando nos dice el Banco Mundial y las Naciones Unidas que el ODS 6 dar acceso a agua segura se puede hacer en 15 años invirtiendo 114 billions eso da varios trillones de dólares o sea van a seguir invirtiendo en ninguna parte encontré una propuesta o un modelo de intervención social o una manera distinta de hacer las cosas entonces dijimos bueno propongamos nosotros una y nos dimos cuenta que lo que habíamos logrado acá en Chile con la ayuda de la Fundación Avina con la ayuda de nuestro gobierno con la ayuda de varios particulares que no puedo nombrar porque no tengo permiso de ello era no solamente haber demostrado que ciencia y tecnología conversan que la ciencia y la tecnología nos permiten pensar las cosas de forma distinta no podemos solucionar el agua o pensar que vamos a solucionar el problema de la falta de agua en base a infraestructura la infraestructura es intensiva en inversión y también es intensiva en tiempo la gente no puede miramos el gráfico de lo que significa llevarle agua para solucionar el ODS 6 en 15 años a la gente usando solo cifras oficiales nos dimos cuenta que van a nacer antes de recibir agua 250 millones de niños van a nacer crecer hasta cierta edad y morir en miseria por lo tanto al integrar nuestra tecnología en una solución distribuida que no requiere infraestructura permite llevar agua en un tercio del tiempo en solo 5 años se produce una diferencia en la curva y la diferencia entre las dos curvas el área que queda un economista podría decir que es rentabilidad o eficiencia lo que hicimos desde Chile es demostrarle al mundo que le hemos puesto un número a la compasión vamos a evitar sufrimiento vamos a evitar que esos niños nazcan en la miseria la capacidad para influir yo soy un convencido que podemos posicionar a Chile como un líder mundial en innovación con sentido no tienen idea que significa lo creamos acá pero es realmente darle un sentido un propósito a lo que hacemos todos y además con una eficacia tremenda permite aumentar la rentabilidad aquellos que están solamente concentrados en los profits van a estar felices estuve en la bolsa de Londres yo estudié en Ritoque cuando me invitaron les dije tan seguros que quieren que vaya me presentaron como la única persona que estaba hablando de innovación con sentido y la estaba relacionando con sustentabilidad corporativa yo no pensé que fuéramos tan pocos hablando de ese tema pero el mundo necesita ideas cuando yo leo la prensa y veo la cantidad de candidatos que tenemos en este país busco y busco y busco y aparecen nombres y nombres todavía no encuentro ninguna idea fresca necesitamos ideas necesitamos audacia desde el pensar y también necesitamos modelos que permitan avanzar con cuidado ahora nos hemos propuesto un nuevo desafío que es conectar ciencia y tecnología avanzada con modelos productivos poeta romántico idealista huevón y otras cosas que me han dicho tienen razón pero también hay una manera de decir que uno tiene razón y es demostrando que podemos generar un impacto que es el mismo impacto que todos buscamos pero por un camino distinto la superconductividad transmitir grandes cantidades de energía sin resistencia formamos un consorcio con el Advanced Laboratories de Cabo Cañaveral la Corfo confió en nosotros y instalamos esto pero nos dimos cuenta que la ciencia solamente hacía investigación nuevos materiales superconductores nuevas maneras de hacer criogenia pero donde están las aplicaciones entonces una de las aplicaciones que me invitaron a conocer en la NASA eran unos escudos magnéticos que van a permitir a las naves espaciales del futuro viajar al espacio profundo y pregunté ¿cuándo va a ocurrir? no muy luego entre 12 y 20 años 12 y 20 años o sea tenemos la ciencia del futuro y ingenuamente pregunté ¿y no me dejarían llevarme a Chile esta ciencia para tratar de usar esa ciencia y tecnología del futuro para solucionar hoy día un problema que se arrastra desde el pasado? me encantaría intentar conectar ciencia y tecnología superconductividad con temas de pobreza para sorpresa mía me dejaron sacarla estaba sujeto a control de exportaciones o sea no podía salir de Estados Unidos nos autorizaron fui a la Corfo y les dije señores miren lo que conseguí no me creían vino el gobernador de Florida el embajador y otras personas y terminé obteniendo un subsidio que nos permite financiar esto pero no quiero hacer superconductividad para competirle a los mismos gringos a otras personas quiero ver si podemos realmente solucionar problemas que tienen empantanado a nuestro país y a la sociedad completa hemos generado algunas cosas bien interesantes como levitación magnética separación magnética tenemos un proyecto que pretende desalar agua todo eso podría funcionar pero hay algo que no estaba resuelto cuando un elemento se hace superconductor cuando empieza a bajar la temperatura y llega a menos 272 grados celsius y se hace superconductor ocurre un fenómeno que es el quench que es como un cortocircuito y una bobina que vale un millón de dólares se puede quemar en un milisegundo o cuando ya es superconductora y deja de serlo porque empieza a subir la temperatura vuelve a ocurrir ¿cómo lo hace el Argon Laboratories del DOE en Estados Unidos o GANIL en Francia que son los dos principales bueno tienen un data center como este edificio y controlan ese proceso es decir solo sirve para hacer research es importante generar algún elemento nos propusimos nosotros en Concon acá en Viña del Mar solucionar ese problema o al menos intentarlo y generamos un dispositivo que lo llamamos un quench preventer lo construimos solo con ingenieros locales lo llevamos a Estados Unidos y lo demostramos hoy día tenemos nuestras primeras órdenes de compra desde GANIL y desde el Argon Laboratories pusimos la bandera de Chile en el mapa mundial de la superconductoridad queremos hacer levitación magnética si nosotros levitamos magnéticamente un elemento superconductor resiste 77 mil veces su peso si podemos levitar magnéticamente ¿podríamos a lo mejor disminuir la sección de los túneles que se usan en la Mediterránea? ¿no comprometer la estructura de los cerros ni afectar los glaciares? ¿podríamos a lo mejor hacer esto en forma más barata? desalación magnética ¿podríamos separar sacar las sales los iones del agua del mar? ¿podríamos hacerlo sin membranas sin cantidades de energía tremenda? ¿qué pasaría si nosotros hacemos un elemento que permita desalar agua a muy bajo costo? y si viene una de las empresas que tienen amenazada la sustentabilidad porque no pueden hacer water replenishment del gran consumo de agua que tienen una empresa de bebidas dice vengo a comprar una planta desaladora de agua sorry no se vende se venden de a dos quiero una no puedes comprar una tienes que comprar dos una te la llevas y la pones en el país que tú trabajas y la otra yo la pongo en el Congo belga la pongo en África la pongo en India la pongo en el norte de Chile pero los water credits de ambas le pertenecen al que la financió ¿no será una nueva manera de llegar de acercar la ciencia y la tecnología a los problemas que hoy día aparentan no tener solución? estamos haciendo separación magnética de elementos ferromagnéticos y no ferromagnéticos y ya lo probamos funciona y la industria no lo usa ¿saben lo que queremos hacer? pasar a pilotos de escala industrial ¿se lo vamos a vender a las mineras? no ¿se lo vamos a licenciar? tampoco les vamos a proponer como innovadores que creemos ser modelos de intervención distintos queremos que esas tecnologías las usemos con la comunidad ¿por qué no hacemos a la gente pobre que vive en el entorno de los emprendimientos mineros? ¿por qué no lo hacemos socios y lo sacamos de la pobreza no con promesa ni con subsidio con trabajo? ¿por qué no lo transformamos en vigilantes del medio ambiente? lo único que se necesita es un buen corazón y ojalá que nos resulte la tecnología pero si esa tecnología no hay que caer en la tentación de venderla nuestra labor no es demonizar a las corporaciones o a los empresarios es proponer caminos distintos el plasma que les expliqué hay un gobierno también que está interesado en ayudarnos a ver si podemos convertirlo en una máquina de gran caudal no de 4 litros por minuto orientado a solucionar un problema de una familia sino que de una ciudad los principios físicos son los mismos la forma de construir esto de generar y fásico son completamente distintos bueno vienen estos 5 o 6 científicos el 12 de diciembre casualmente es el día de mi cumpleaños espero que tenga algún significado pero vienen a auditar esto si ellos le encuentran sentido estos proyectos van a recibir una inversión gigantesca cada uno de ellos lo más lindo de eso es que si resultan vamos a impactar la vida de millones de personas las tecnologías sin un corazón detrás no sirven sencillamente no sirven esta señora ella no eligió nacer en pobreza ese niño tiene amenazado su futuro ¿y por qué? bueno yo no sé la explicación pero si sé que siento un compromiso súper grande y una responsabilidad súper grande como dije al principio cuando miro hacia atrás son recuerdos felices celebro los 40 años de Fundación Chile y espero que nuestra historia y disculpen si ha sido autorreferente solamente quiero decir que es posible y si no resulta no importa vamos a estar en paz muchas gracias aplausos gracias